soy el abogado y asesor en materia agraria a nivel nacional ramón herrera chela con el tema pueden obligarme a abrir un camino dentro de mi tierra ejidal si tienes alguna duda sobre este problema comunícate desde cualquier parte del país y desde el extranjero al teléfono con whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 te invito a suscribir también al canal de youtube ramón herrera chela ahí vas a poder encontrar este vídeo y muchísimos vídeos más relacionados con asuntos legales en materia agraria o ejidal completamente gratuito el tema que estás buscando escribe la palabra o la frase y enseguida mi nombre y te van a aparecer los vídeos que abordan el tema de tu interés este vídeo aplicó por igual para ejidos y comunidades igual para mujeres y hombres la pregunta pueden obligarme a abrir un camino dentro de mi tierra ejidal de entrada no no pueden obligarte ni meterse a la fuerza a tu tierra aunque sea un solar urbano ejidal un predio aunque sea una parcela aunque sea una porción de uso común que amparas con un certificado de uso común te pertenece ya sea la propiedad la titularidad o la posesión y te la deben de respetar en todo caso pueden entrar si tú le das permiso o otorgas tu consentimiento siempre y cuando recibas pues un beneficio o en su caso si llega a la orden por parte del tribunal agrario mediante una sentencia pero siempre y cuando tú hayas participado en ese juicio donde hayas tenido la oportunidad de defenderte de modo que es ilegal va en contra de la ley meterse a la fuerza en tu propiedad en tu tierra y menos si no te avisa y intentan abrir el camino o abren camino ojo aquí ni el comisariado ejidal ni el consejo de vigilancia y ningún grupo de ejidatarios pueden ir a abrir camino y ni el municipio por cierto en poca palabra nadie ellos no son autoridad de hecho para disponer de las tierras que ya están asignadas o están en posesión de un ejidatario de un posicionario como pudiera ser tú insisto la única autoridad que pudiera obligarte es el tribunal agrario pero siempre y cuando se haya llevado un juicio y ahí se haya determinado que si se iba a establecer un camino que le llaman servidumbre de paso y que tú hayas tenido la oportunidad de defenderte de oponerte de estar en desacuerdo o de negociar por cierto negociar a tu favor desde luego el tribunal no establece ese camino de manera caprichosa es mediante un dictamen pericial en materia de topografía va un ingeniero o un arquitecto y se determina mediante un estudio que se hace que hacer un camino por tu tierra es la única opción y tú tienes derecho a oponer tú puedes contratar tu propio perito particular para que explique si existe otra alternativa si existen otra solución o para que tu abogado también te defienda en que no se apega a la legalidad ese camino que quieren abrir en pocas palabras se tiene que justificar la necesidad extrema de que por ahí se tiene que abrir un camino y por eso y por necesidad extrema me refiero a que si allí no hay ningún camino porque cuando si existe un camino pero que es más largo hay que dar más vuelta se tiene que utilizar ese camino que ya está trazado que para eso fue no por comodidad que diga es que si cruzo por aquí me ahorro 15 minutos no dale la vuelta al cerro dale la vuelta por donde va el camino entonces hay que ponerse listo por ese lado y siempre y cuando haya quedado encerrada una parcela un solar una casa al interior siempre y cuando también exista esa necesidad ojo ahí también en ocasiones hay caminos que están ya trazados en el plano en el mapa en el croquis del elegido pero que no fueron habilitados se montaron hay escombro y no lo quieren abrir y se les hace más fácil cruzar por tu terreno entonces eso tampoco es correcto así que manera de conclusiones y advertencias si te encuentras en una situación similar asesora sobre este tipo de asuntos o problema porque la falta de asesoría te hace tomar malas decisiones o una mala asesoría también te hace tomar malas decisiones el trazar un camino se llama servidumbre de paso puede ser voluntario si te pagan o tú por buena persona permites que se trace o puede ser obligatorio siempre y cuando lo determine un tribunal en una sentencia insisto el requisito básico es de que no existe carretera no existe brecha no existe callejón como una alternativa para entrar y salir de una parcela que quedó encerrada de una casa de un solar de un lote y en tu caso si eres el dueño o quien tiene el derecho sobre esa tierra que pretenden afectar por la construcción del camino tienes derecho a recibir un pago por esa afectación por ley mediante una evaluación primero pericial en topografía y luego bueno mediante una pericial primero en topografía y luego una pericial en evaluación para determinar cuánto tienen que pagar insisto en que consultes una segunda opinión para esa clase de asuntos pues para que tomes la decisión correcta nunca te quedes con la primera opinión porque a veces es equivocada a veces incompleta y más en este tipo de asuntos por cierto la medida de lo ancho y lo largo de ese camino no es caprichosa debe ser estrictamente la necesaria de acuerdo al plano topográfico y al uso que se le pretende dar si una calle para que crucen un callejón para que crucen a pie caballos carros camioneta maquinaria agrícola debe ser justificada pues eso es muy importante y si tú vas a ser el perjudicado ojo ahí tienes derecho a sugerir por qué lado tiene que quedar trazado ese camino no te vayan a querer cruzar el camino por el medio y vuelvan inservible tu tierra o te estorbe debe ir por una orillita de tu parcela que de tal punto que te cause el menor perjuicio posible tienes derecho a defender eso desde luego y tienes derecho a pedir como condición que se sale un candado una puerta una llave para que no entren personas ajenas de modo que a veces el comisario anda de abusando de su cargo y queriendo abrir caminos a la fuerza caminos por sus pistolas caminos por abusar del cargo no permitas eso ok así que si tienes alguna duda incluyendo sea colega comunícate al teléfono al 66 91 13 70 43 porque cada caso es específico cada caso es especial y tiene sus asegúnes y ya sobre eso te podemos brindar la asesoría que más vale asesorarse que lamentarse aprovecha la tecnología para recibir asesoría nos vemos pues en el siguiente vídeo de la serie